En pro de mejorar la estructura de la cuasiparroquia Nuestra Señora Guadalupe, ubicada en el barrio San Silvestre, la Iglesia Católica se encuentra realizando un gran bono solidario de la fortuna, el cual tendrá diferentes premios y con ello varias personas tendrán la oportunidad de ganar. Ha sido una parroquia que ha avanzado lentamente en su construcción. Nosotros pasamos por allí y vemos una parroquia con una fachada espectacular, pero internamente se encuentra en mano de obra gris y lo que queremos con el bono solidario Nuestra Señora de Guadalupe es recoger los fondos que nos ayudan precisamente a seguir avanzando en el envejecimiento interno de este espacio espiritual y este espacio de evangelización y comunitario en la Comuna 3, Barrio San Silvestre. Este bono juega con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Santander el viernes 28 de julio del 2023. Y es un bono que tiene cinco premios, tres anticipados de un millón de pesos, un gran anticipado que es una moto para dama que juega en el mes de junio y luego un gran premio mayor que es una moto para caballero. Cada uno de estos premios tiene número independiente, o sea que mensualmente puede haber un ganador diferente de las personas que nos ayudan adquiriendo este bono solidario Nuestra Señora de Guadalupe. Esta obra se realiza en aras de que la comunidad evangelística de la cuasiparroquia puedan lograr cumplir el sueño de mejorar la iglesia para todos los feligreses que a ella asisten.